Hola Saiyajines, les voy a dar un truco para que se vuelvan poderosos, pero antes de eso les voy a dar unos tips, que aumentarán su entrenamiento. Primero aumentemos los multiplicadores, como ven me dan 948 por cada golpe, lo que creemos es unirnos al grupo del creador con esto nos dará por 2 de stats. Lo segundo es matar bosses, a la hora de entrenar te aburre menos y al mismo tiempo te da más stats, por lo tanto es muy efectivo. Tercer tip, a que no sabías esto, con compañeros puedes aumentar tus stats, si haces squad y invitas personas, dependiendo de la excusa hayan te multiplica los stats, el máximo es de 5 personas, es decir, que si entran 5 personas tus stats se multiplicaran por 5. Ahora a lo que vinimos, para entrenar azco fuera del teléfono, obviamente deben descargarse un autoclicker, hay muchos así que no les hablaré de eso, solo ustedes hagan lo que hago o pongan las teclas como las tengo yo. Tengo 5 teclas en ataque, mejor vean el video completo y luego las ponen para que no se confundan, porque me paso varias veces. Como ven las estoy mostrando todas, para que vean si es ms o segundos, la mayoría las tengo en ms, es para que entrene más rápido y no se frene mucho a la hora de poner el menú. ¡Gracias! 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 Y listo, con esto te harás super poderoso a la hora de estar fuera del juego si lo dejas encendido durante la noche te harás super fuerte en poco tiempo. Eso fue todo regálame un like y nos vemos en otro amanecer.